MENTÍA Apenas no recuerdo ni lo que sentía Buscando una respuesta me quedé dormida Y será verdad que no te quería Ya no puedo amarte como te decía Que te mentía cuando te decía que yo te quería Ay, que te quería Tengo que empezar una vez más La cuerpo es mía En ti siento el dolor que te causé Y no lo quería Tengo que empezar una vez más La cuerpo es mía En ti siento el dolor Que te causé y no lo quería Perdía Pensando que te amaba pero no sentía En la duda constante pasaron los días Y será verdad que no te quería Ya no puedo amarte como te decía Porque te mentía cuando te decía que yo te quería Ay, que te quería Tengo que empezar una vez más La cuerpo es mía La cuerpo es mía No lo quería No lo quería No lo quería Tengo que empezar una vez más La cuerpo es mía La cuerpo es mía La cuerpo es mía De ti siento el dolor Lo que te causé Y no lo quería La mente No lo coefficients No lo querés Salud Salud Gracias por ver el video.